Yo, gracias a escuchar tus reportes, empecé a ver un poco más allá de lo que leo y de lo que me quieren hacer creer. Días pasados, en Argentina, llega un barco de Cabo Verde. Dicen que la muchacha que tiene que autorizar la llegada del barco se pregunta, ¿dónde queda Cabo Verde? Cabo Verde queda en Asia. Bien, vamos a dejar que el barco ingrese. El barco ingresa, evidentemente, no quedaba en Asia. Y toda la gente empezó a hablar de que cómo se equivocó. No, no, no fue una equivocación. Cómo alguien puede equivocar, no es una sola persona, o sea, viene un barco y yo voy y le digo, che, dale, flaco, pasa, no hay problema. No es tan simple. Entonces ahora todos se burlan de la empleada que confundió Asia con África. Y no ven que Baltasar Garzón ya estuvo con Alberto Fernández, que Argentina y Cabo Verde se conocen. Argentina le está regalando vacunas a Cabo Verde. ¿Por qué? Porque son lindos. Porque tuvieron a Saab guardadito. ¿A qué vino el barco? ¿Qué bajó o qué subió? Eso no se lo preguntan, solo van al error que, ojo, antes de escuchar tus análisis, yo hubiese pensado lo mismo. Pero es demasiado elemental como para pensar lo mismo. ¿Qué hay detrás de esa pantalla de Asia-África? Ahí está. Y por eso es que no deben de ser banalizadas en el tipo de estas cuestiones y tienen que sumar parte de ese entramado y terminar de entenderlo. Terminar de entender lo que hablábamos desde el primer momento, que por qué Cabo Verde no tomaba simplemente la decisión de soltar a Saab y cada una de estas cosas y al final terminó la extradición. Esa puerta que ha significado para el narcotráfico europeo tener ese punto en las costas de África. Estas son cosas que son realmente complicadas. Y cuando se banaliza este tipo de cosas dan muy buenos resultados en cuanto a la opinión pública. La opinión pública se ríe del chiste mientras que la realidad la va a ir matando. Es como reírse de superbigote. Es para llorar, no para reírse. Exactamente. Exactamente. Y así cada una de las cosas. Así lo hacía Chávez desde el inicio. Aquí todo el momento, aquella campaña en el año 2002, 2000, cuando Arias Cárdenas, el compadre de Chávez, pone una gallina y dice que Chávez es una gallina. Todo el mundo se quedó en la risa y en el chiste. Sí. Mientras el trabajo de los compadres seguía funcionando para poder legitimar la estructura criminal que iba destruyendo a la nación. Y síguense riendo, no hay problema, vamos por debajo. Exacto. Ahora el juicio de Saab se adelantó para este 6 de diciembre en lugar del 28. Vamos a ver. Solo lo acusan de lavar 350 millones de dólares. Y bueno. ¿Y a Don Pollo se le está poniendo difícil la cosa? A Don Pollo se le pone difícil la cosa. O sea, todavía tiene mucho material con que poder seguir negociando, ¿no? Todavía recordemos que hay algo muy importante que siempre quiero mantener en la tabla, que me extraña. Bueno, no extraña, sino que impresiona la capacidad. Recordemos Portugal. Bueno, el Pollo todavía no ha terminado de jugar esa carta y allí va a ser de gran interés si empieza a soltar material a ese respecto. Yo creo que lo que estamos viendo es precisamente cómo hacen para que el Pollo no empiece a soltar material con respecto a eso. Porque ahí sí las cosas se les expone muy incómodo a diversos gobiernos y partidos europeos en general, ¿no? El Pollo. Es bien importante, Yannick, todo esto, volvemos al concepto de la revolución en una zona, y traer a la mesa este asunto de cómo la administración Biden elimina a la FARC de la lista de organizaciones terroristas. Increíble. Entonces, yo intenté resumir en un tuit, precisamente a partir de un cartelito que está desde el 2008 en la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, donde se muestra la estructura de la FARC en Venezuela. Y dentro de la estructura de la FARC en Venezuela, los representantes por Venezuela, está el exministro de la Defensa, Rangel Silva, está el exministro del Interior y Justicia y Paz, y en dos oportunidades Rodríguez Chacín, es gobernador del Estado en Ojede, y está el general Hugo Carvajal, el Pollo, exdirector de la DIN, del Servicio de Inteligencia Militar, y ex cónsul en Aruba y diputado. Y punto referencial de la Fuerza Armada para el guiado. Entonces, estos eran los representantes de la FARC. Ese cartelito está en la Secretaría del Tesoro desde el 2008. Ese cartelito, yo coloco en un tuit antes de ayer, cómo el cartelito pierde vigencia con la declaración política de la administración Biden, por encima de cualquier visión de justicia, de sacar a la FARC de la lista de terrorismo, y cómo se llega a esa conclusión después de los acuerdos de paz en La Habana, coordinados por Noruega, la misma... ¡No, me suena! ...Dat Nylander, que se encarga de la coordinación de los acuerdos de la mesa de negociaciones en México entre el chavismo y la oposición. Bueno, Timochenko aplaude la decisión del Departamento de Estado. Con toda lógica, porque le elimina... Mira, ya los acuerdos de paz en La Habana le lavaron la cara. Esto le hizo un peeling, un lifting. Es impresionante. Claro, pero si las FARC no son... Saco a las FARC, ¿qué voy a decir de Maduro que tiene elecciones legales? Ahí está. Cada uno se fue limpiando frente a una decisión de unos acuerdos que son bastante similares en la coordinación de lo que está sucediendo en Venezuela. El proceso de estabilización de la estructura revolucionaria en Venezuela va a millón. Como explicábamos desde el inicio de los 2019, el guiado venía a la reinstitucionalización de la tiranía y a la aceptación internacional de la forma de gobernar del chavismo. Se hace evidente y a medida que entremos en el proceso de negociaciones en México, de nuevo, vamos a ver cómo cada vez más va avanzando más esa seguridad falsa, pero al mismo tiempo operativamente real en el hecho de que el chavismo tiene el control del país, del país de un estado fallido, porque simplemente no gobierna ni siquiera en distintos sectores de la ciudad. ¿Y qué me contó?